Bueno, tarde o temprano vamos a tener que visitar a un familiar, a un amigo al hospital. Esta es una situación que es incómoda, no solamente para las visitas, sino que también para el personal que se encuentra laburando en el hospital. Sobre todo cuando es un hospital que tiene muchísimos pacientes, la cantidad de gente que llega a visitar a los enfermos es bastante grande. Y por eso es importante observar algunas recomendaciones que nos van a permitir, no solamente la seguridad nuestra como visitantes, sino sobre todo la seguridad y el bienestar del paciente. Hay que recordar que yo voy a visitar a un paciente para que él se sienta mejor. Parte del proceso de curación incluye el que el paciente pueda estar cerca de su familia, de sus seres queridos, escucharlos, sentir su presencia física, y esto va a contribuir a que muy pronto este paciente se recupere y regrese a casa. Sin embargo, esta situación obviamente es producida en un ambiente que tiene varias complicaciones. Por ejemplo, el ambiente de un hospital está normalmente contaminado por bacterias, por microorganismos que no son los que se encuentran en la calle. Estos son precisamente el resultante de varias enfermedades y varios enfermos que están en el hospital y que evidentemente el ambiente puede propagar esta serie de microorganismos. Por eso es importante que nosotros tengamos algunas precauciones. Por ejemplo, no prolonguemos mucho la estadía con el paciente. A veces nosotros pasamos un verdadero día de campo en el hospital con el paciente y hay que tratar de tener presente que el tiempo que debemos estar es suficiente o debe ser el suficiente para que el paciente se sienta bien por la visita, pero no importunemos. Por otro lado, acuérdese usted que hay una serie de actividades que en el hospital se deben de llevar y que muchas veces no se llevan a cabo cuando está presente la visita. Por eso es que tenemos que ser rápidos cuando estemos presentes con el paciente. No debe usted utilizar la cama del paciente para sentarse. Si usted necesita tomar asiento, pues obviamente hay sillas o hay que buscar dónde poder sentarse, pero nunca en la cama. Si usted va a llevar a algún niño es porque es absolutamente necesario que el paciente vea al niño y el niño debe estar en buena salud y debe estar el menos tiempo posible. Y es muy importante que observemos con cuidado que la presencia de ese niño debe ser con el paciente, siempre que por supuesto las circunstancias o la enfermedad lo permita y que este niño no debe andar de un cuarto a otro, de un espacio a otro, o jugando en el piso o estar tocando las cosas, sino que tenemos que concentrarnos en ese momento en la visita para que el paciente pueda recibir el beneficio de la cercanía de este niño o de esta niña el tiempo suficiente y no más. La otra cosa importante es que cuando usted llegue al hospital, usted se abstenga de andar tocando cosas. Nosotros los salvadoreños como que somos muy tocones y todos lo andamos viendo, a ver, en vez de solamente observarlo, lo agarramos y vemos qué es, y esto debemos tratar de evitarlo. Usted asegúrese de que esa visita va a ser para el paciente, enfocando en él, los temas que le va a tocar son temas agradables. No le llegue a contar usted de situaciones difíciles, que está teniendo problemas porque ya le quieren quitar la casa, de que hay otro familiar que esté enfermo, sino que seamos muy positivos porque eso va a contribuir a que el paciente se recupere rápidamente y pueda de nuevo estar en su ambiente familiar. Muchas gracias y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!